¿Qué es el Departamento de Arauca? ¿Qué es el Departamento de Arauca? En el Departamento de Arauca pareciera que estuviéramos normalizando la violencia en el Departamento. Todos los días pasan casos aberrantes, casos que deben estar en el ojo de la justicia, de la fiscalía y por supuesto del Ministerio de Defensa. Y del Alto Comisionado para la Paz, al cual le hago un llamado para que esté atento a lo que pasa en el Departamento de Arauca. Hoy los campesinos y campesinas viven en zozobra. Todos los días desaparecen personas en las zonas rurales, secuestran y además siguen desaparecidos y nadie da razón a sus familiares. Es preocupante, concretistas, senadores de la República que van también a pedir los votos allí al Departamento de Arauca. Arauca, Estado de la Orida.